Música Muy buenas a todos pederos que tal como estamos En el video de hoy vamos a reaccionar por Veintioctava vez A ver vosotros me dijisteis que el Veintisiete o el veintiséis era No lo se Parte veintiocho de Brawl Stars Animation Hoy vamos a reaccionar a cinco videos De los cuales dos o tres son con cositas del Nuevo Brawler 8-Bit La verdad es que tengo muchas ganas porque Siempre que hay un nuevo Brawler Hay animaciones que claro son totalmente Nuevas para nosotros y yo quiero ver La visión de estos nuevos diseñadores Haciendo al nuevo Brawler 8-Bit Y la verdad es que tengo ganas Le habrán puesto una voz ahí potente en plan Bueno no se que voz va a tener en Claro como será la voz supongo que pondrán una voz Como la de Barley no como la de Rico Quizás como la de Darryl que no tiene Pero no lo se vamos a averiguarlo Ya sabes pederitos que ahora mismo yo estoy trabajando Así que hacemos una cosita así entre nosotros Vale ahora mismo pederitos no va en coña Son las nueve y cero tres Y acabo de terminar el directo Vamos a hacer una cosita vamos a darle Una sorpresa a mi yo del futuro Porque este vídeo lo estoy grabando el día anterior Lo voy a editar y lo voy a programar para mañana Pero claro no para mañana sino para ahora que lo estás viendo Vamos a ver pederitos si me podéis dar un pequeño regalito Y ya nada más Entrar en el vídeo revienta el botón del like Y yo cuando salga de trabajar para volver a hacer un directo diré What? 48.300 likes Pero que ha pasado Si es así peceros os juro que el directo voy a regalar así porque si Gemas a todo el mundo O suscripciones en the live Vamos con el vídeo Tenemos dos de Team Animation Dos de Hornstrom Una de Luoco Y ya está Esta, esta, no sé lo que es esto No sé lo que es esto vale Pero tengo curiosidad Tengo curiosidad Porque tengo curiosidad Vamos a ver Ah que son frutas Ok son frutas tío Este es 8bit Pederos Son vídeos específicamente para nosotros Esta Que te estás comiendo prima Mi primo hijo de fruta No Esa es mi tía Mi tía Eulalia Toma ya El karma Hijo de fruta Nunca mejor dicho Este sí que es un hijo de fruta Todos estos Pederitos Son hijos de fruta Vale Carl Y Brock Uy Diamante Bueno diamante no es Es oro Carl Ojo Que ha encontrado Ah Un escorpión Vale el primo Es un Es un pepino Hay un pepino Madre mía Un pimiento Y esta Neta Neta es Es un tomate Hola Adiós amigo La La acaba de reventar Vale Eh Que 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 frutas son estas El de la izquierda Poco Se que también es un Pimiento Pero el de la derecha Pero el de la derecha Que es Es un pomelo No Que es Es grande Quizás sea un pomelo Eh Madre mía Crow Pero esto Alá Eh Sin dolor No hay gloria Son videos raros ¿No? Son videos raros Ola Primo 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 Relájese usted Vale Jessy Poco Lo de la derecha ¿Qué es? Es 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 un No sé Hay frutas Muy raras Una rata Dos ratas Eh De los videos Creo que más random Que he visto en mi vida Al principio me hacía gracia Por el tema de hijo de fruta Y todo eso Porque son frutas Y A ver Que me hace gracia ¿Vale? Pero Ha sido raro No pasa nada Vamos A Honstra Nita Por Bull Por Colt Versus Jessy Por Brock Por Dynamike Ojo Esto tiene que ser Aserio No sé por qué He dicho aserio Por decir aserio Toma el puto Paul Es lo que dice Toma el puto Paul No Atrapaje más Ok Vale Ok Ya Abre Ya Jesse Oso Menudo Placaje Cárgate Cárgate el oso Cárgate el oso Hazlo Eh Estás un poquito agresivos Eh chicos Menudo campero Bien Chicos Bien Ahora se Ahora Pasar Pasar algo Vale 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 Es el mapa de Aeho Oh Oh shit Oh 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 shit Oh shit ¡Vamos, Dynamike! ¡Oh, shit! ¡Uf! Música de Dragon Ball, tío Yo ya, te lo juro, así, los tengo así ¡Hola! ¡Te revienta, Dynamike! ¡Hay un beso! ¿Te imaginas? Vale, queda Nita y Brock, ¿no? ¡No, Nita y Colt! ¡Ojo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Son exactamente las ocho! ¡La hora de tu muerte! Date un besito ¿Ahora te imaginas que empiezan a hablar? El primo is here ¿Y este random? ¡Vámonos! ¿Y este random? ¿Qué hace aquí? ¡Ja, ja! Ha sido muy random Lo del primo, me he quedado muy loco El primo este no es el de El de la serie es antigua ¿No? A ver, Rosa, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Rosa? ¡Ja, ja! ¡Ojo! ¿Me están mirando el culo? ¿The fuck? ¡Uuuh! ¿Y los guantes? ¡El primo! Se han quedado sin dientes, macho Parece Piper ¿Qué ha pasado? ¡Qué, qué, qué! ¡Ostras! ¡Tan aún fuerte, eh! ¡Tan aún fuerte, eh, primo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué la vas...? ¿Qué harás? ¡Ah! Creo que... ¿No? No sé, no sé ¡Ostras! ¡Como si fuera célula! ¿Sabéis o no? ¡Como si fuera Cell! ¡Elo, hello, hello! ¡Qué asco! ¡Primo! ¡Ábrelo, pero con un poquito de asco, eh! ¡Epiquísimo! ¡Es el origen del primo! No imaginaba eso O sea, no me preguntéis por qué Pero cuando he visto el primo Digo, ah, bueno, está normal O sea, lo tengo tan presente el primo Que siempre va con máscara Que no me he dado ni cuenta Que al principio no tenía máscara Y digo, bueno, es el primo, vale Pero de repente que, madre mía Rosa, primo, friends y amiguitos Así un poquito forever in the life Está súper guay, tío Porque, si no recordamos mal El primo le dio a Rosa Los guantes de cactus Y Rosa le ha dado el primo La máscara Parejas Son novios Son novios Son, son los mejores, papu Los mejores Y ahora, peceritos Ha llegado el momento De que reventéis el botón de like Recuerda, peceros Que ahora mismo estoy trabajando Por favor, recuerda Si quieres darme una sorpresita Y quieres decir Pecero, yo te he dejado un like ¿Por qué? Porque eres el fruto, amo Pues, corazón Vamos ahora mismo A las dos últimas animaciones Team Animation Y Luoco Pro Repito Y como bien sabéis Tenéis todos los canales Abajo en la descripción Pasaros por sus canales Y suscribiros A sus canales 8-bit En Bosch Fight ¿Vale, primo? ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Pam! 8-bit 8-bit ¿Va a venir Colt? No me lo creo No están contentos Con 8-bit No Es que vas muy lento, tío Vas muy lento Eres el prowler Más lento del mundo ¡Dios! Ok Vale ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¿Es lo de demencial? ¿Es lo de demencial esto? ¿Sí, no? Ostras Pues el combo realmente es bueno, eh Bueno Cuando pasa esto Hola ¡Espabela! ¡Ostras! ¡Es verdad! 8-bit En todos contra el boss Todos contra uno Puede ser muy bueno No No lo había pensado ¡No, primo, que te mueres! Bien, pam Bien, bien, pam Bien, bien, bien A ver, eh Ah Sin dolor No hay gloria Pam ¿Vas a poner bien la torreta? Ay, que se ha enfadado Se ha enfadado El robot se ha enfadado Cuidado que viene Corre Corre Por tus sueños Que viene Que viene Vale No, vámonos no Pero Primo Porque el primo está golpeándole al aire La tiene que pillar La tiene que pillar El primo la tenía que pillar 8-bit Por favor Ay, que se ha enfurecido Creo que se ha enfadado Se ha enfurecido Y después viene otro Y después Es implacable Ay, por favor ¡Epicísimo! Te voy a reventar Te voy a reventar Papu Te voy a reventar Ahora, ahora Ven 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 Venir Venir a por mí ¡Me cago! ¡Epicísimo! Team Animation Madre mía ¡Epicísimo! Es el momento final En que 8-bit Pilla un power up Y lo fusiona Con la torreta de pan Para ¡POW! Y de repente Aparece ahí La torreta de 8-bit Que revienta Madre mía 30% más de daño O 50% más de daño ¡Ole power! Y ahora, peteritos Vamos al último vídeo Pero este es de Luoco Pro Que es 8-bit Versus León Shark ¿Qué? ¿Qué? Ojete Ojo Ojo Que se viene Ojo Que se viene Y ahora mismo Pedro Si tienes el hype Que tengo yo Revienta el botón De la suscripzao El de like Te lo he pedido antes Pero también Hazlo Suscríbete Por favor Pero madre mía ¡Qué seguro! Ojo Tan 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 Ojo Tara Nunca mejor dicho Ojo Tara Te pica el culo Ah, vale, no Ok Olo, olo, olo Se la ¿Este es León? No, no El ojo se ha vuelto Un poquito grande, ¿no? Ojo Ojo Que canto ¡Oh! 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 ¡Tiene un pescado! ¡Tiene, tiene! ¡Estoy yo ahí! ¡Oh! ¡Brutal! don't know kids don't having to get here another the answer to bomb 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 way this is a but you are carey Ah Insert powerapps Para jugar Ah, ¿Pra? Oh, shit No, no, no Y piquísimo Continuará Eeeemmm Piquísimo, chaval Dios, que bueno, tío Me encantan, tío Nuevas animaciones de 8Bit y de León Shark Me gusta, Petriotos, me gusta Y si a ti te gusta, sabes perfectamente Que vas a ir a todos los canales que tienes abajo En la descripción y te vas a pasar por ahí para mirarlos Así que, Petriotos, dejamos el vídeo por aquí Si te ha gustado, pues agradecería que reventaras el botón de like Porque tu like es súper importante para el vídeo Si todavía no te has suscrito, pues muy mal, Petro Deberías de suscribirte porque cada día vas a tener Dos vídeos de Brawl Stars de lunes a domingo Recuerda, Petros, que de lunes a viernes hago directo Pero no los hago en YouTube, los hago en The Live Es otra plataforma, tipo Twitch, tipo Mixer Pues todo igual, pero yo lo hago en The Live Así que, Petros, nos vamos viendo, nos vamos contando Y que vaya bien, chao He, 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 he ¡Suscríbete!